Indignación ha generado entre la población michoacana el asesinato del migrante Antonio Zambrano Montez, quien murió a manos de policías estadounidenses el pasado martes en el estado de Washington. Políticos, funcionarios y población en general lamentaron el desproporcionado uso de la fuerza contra el migrante, quien según la información vertida por medios internacionales, solo lanzaba piedras a los automóviles afuera de un supermercado, cuando fue atacado a balazos por los elementos policíacos de Pasco, Washington. El secretario del migrante en la entidad, Luis Carlos Chávez, aseguró que el gobierno del estado ya se puso en contacto con la mamá del fallecido, Agapita Montez Rivera, quien radica en Tecomán, Colima, para brindarle el apoyo jurídico y económico y traer el cuerpo a su natal, Aquila. Zambrano Montez, de 35 años de edad, radicaba en Estados Unidos desde hace más de 10 años. Se dedicaba a las labores del campo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.